Música Amén, protégelos de todo mal y fortalécelos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Rumbo a tu moto, rumbo a tu moto, 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 moto. Es el rumbo a tu moto, el pase de la moto, rumbo a tu moto que te va a cautivar. Es el rumbo a tu moto, el pase de la moto, rumbo a tu moto que te pone a bailar. Rumbo a tu moto, el pase de la moto, rumbo a tu moto que te va a cautivar. Rumbo a tu moto, el pase de la moto, rumbo a tu moto que te pone a ganar. Ella se suena la pasola, a él le gusta andar sola. Aunque cuando se suelta se le ve gran en la cola. Todo el mundo descontrola, no importando la hora. Aunque se vuelve loca, 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 loca. A ti te gusta el rumbo. A ti te encanta el rumbo. A ti te gusta el rumbo. A ti te encanta el rumbo. Vengo como tonto, vengo y se delanando. Vengo como tonto, vuelvo de culpa, no quiero rata. Vengo como tonto, vengo y se delanando. 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 La módola que suena cuando corro Como Villa de León en la caravana del zorro A ti te gusta el rum A ti te encanta el rum A ti te gusta el rum A ti te encanta el rum Y rumbo acelera Marvin hoy desde Esquipulas ¿Qué se siente este recorrido tan largo? Ah no, esto es una aventura Que gracias a Dios llevo 8 años De estar conviviendo esta aventura Pero es lo más lindo que puede haber Más porque uno va Peregrinando para allá Y el propósito es llegar ¿Qué tipo de moto cargas? La mía es una 125 Suzuki Esa, ahí en la lodera Si puedes enfocar, ahí están todas las calcomanías De cada año ¿Eso quiere decir que cuántos años ya vivimos? Yo llevo 8 años en esta caravana Y yo también voy a la del zorro Que es otra caravana que también es bonita Bien, nos encontramos por acá Ya en el lugar donde se hizo presente La caravana San Antonio Con el profesor Armenio Bolaño Profe, ¿qué siente usted Como habitante de esta comunidad Ver llegar a los muchachos? Buenas noches Bien, Hugo Bernando Estamos aquí entusiasmados Con este pueblo de San Antonio El Teocinte Repito, tierra de cultura Tierra de valores Yo le he llamado La tierra de promisión Por lo tanto El entusiasmo de los corazones De cada uno de los muchachos Que vienen en las motos Es para entregarlos nosotros también Yo no soy originario De San Antonio El Teocinte Pero me siento parte ya De esta tierra Y entrego mi corazón En cada una de las actividades Esto precisamente Es lo que estamos haciendo ¿Cuál es el mensaje Que le daría a los muchachos Para que se siga cultivando Esta hermosa tradición Que nació hace 11 años? Seguir con el entusiasmo Y seguir con esta caravana Todos los años Para sentar las bases En la juventud Y en la niñez Para que esta caravana No se pierda Nosotros como adultos Algún día no estaremos Pero es necesario Que hayan nuevos valores Y nuevos integrantes En la organización De estos eventos Tan preciados De nuestra tierra Mal hablado No mamita Yo no soy mal hablado Que yo te hablo directo De Miami Y al Cibao Eso deja el papelazo Para los turistas Y los palazos Háblame claro Que tú sabes bien Que te gusta lo malo Dale palo Yo te doy caramelo Pero deja los celos Ella dice que no está Enamorada de mí Eso me conviene Pues tenemos una de las organizadoras Acá Xenny Trujillo ¿Qué tal? ¿Cómo vivió todo el viaje? Primeramente pues Buenas noches a todos El recorrido Pues a Dios gracias Pues todo bien Sin ninguna novedad Pero así Pequeña No así muy grave ¿Verdad? Pues gracias a Dios Vivimos momentos Que cada año Pues vivimos Pero como les digo Partes diferentes Pues a Dios gracias A los participantes Pues sí colaboraron Con nosotros Y pues también agradeciendo A todos los patrocinadores Especialmente Canal 8 ¿Verdad? Que siempre nos ha Nos ha patrocinado Y siempre cada año Pues está presente Invitando pues que Que también se Sean parte de la organización Porque Se pretendía que no se iba a hacer Pero Gracias pues de septiembre Para acá Nos pusimos pilas Para Para la realización de la caravana La onceaban este año ¿Qué mensaje le daría A algunas futuras organizaciones? Porque me imagino que esto Ojalá llegue a muchos años Después ¿Verdad? Sí Lo que se pretende es Pues seguir adelante Poniendo un granito Sin ningún egoísmo De nada Tiene que trabajarse En grupo En primer lugar En equipo Porque si no Ninguna organización O comité En este caso Pues nuestro objetivo Es toda la donación Toda la ofrenda De todas las personas Es para la construcción De la iglesia Siempre para la ampliación Que poco a poco Pues vamos dando Nuestro granito de arena Estamos con otro vecino De la comunidad De la comunidad Don Augusto Don Augusto Solares Don Augusto Como vecino ¿Qué siente usted De ver esta caravana? Pues la mera verdad Mucho orgullo Me siento muy Complacido Con toda esta gente Que siempre colabora A cualquier evento ¿Verdad? Como no soy teosinteco Pero tengo 30 años Viviendo aquí Me siento como Un teosinteco Mayormente que esto Se hizo como para Ayudar la construcción De la iglesia ¿Verdad? Toda la gente Lo sabe Y nos ayuda A poder seguir adelante Con esto Usted tal vez ya vio Cómo va la iglesia De avanzada Y esto nos ayuda Nos da un plus Para poder seguir adelante ¿Verdad? Esperándonos Con muchas ansias Igualmente nosotros Pues traemos muchas bendiciones Y gracias a todos Los organizadores Pues todos pusimos Un granito de arena Para que esto Se realizara nuevamente A la onceava caravana 2018 Agradecemos también A todas las personas Que nos acompañaron En bus En microbus En vehículos Y no digamos Las motos Que año con año Pues se realiza Nueva experiencia Para todos nosotros Agradecemos también A todos los patrocinadores Que gracias a Dios Pues son varios No se negaron A nosotros Y nos dieron La puerta abierta Para que nuevamente Pues el próximo año Estén con nosotros Agradecemos también Agradecemos también A todos los medios Canal 8 Agradecemos a todos En general Tú estás buscando la salida Motivate Ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices Nos apoya Y también hay elisa Romero Cheque ¿Estamos ahí Cheque? Sí Ok Falta la firma Falta la firma Si no se firma No tiene validez Y no nos lo cambia Así que organización Vamos entonces A las firmas Que sales exactos Cero Otro cero Otro cero No se me pongan nervios Haga bien los números ahí Un dos Y un uno Doce mil Un fuerte aplauso Para esa ahorita cantidad Doce mil quetzales hoy Que hoy nos trae acá La organización de las caravanas San Antonio Así de que bueno Que excelente nota Que buen número Amigo Arbenio Que Que alegría Que emoción Que se hagan presentes En este recinto Para recibir en grupo Esta cantidad De los mil quetzales Y anunciamos Que la organización De caravanas San Antonio Se quedará Con una caja chica Definitivamente Ardua labor Que Al comité De ampliación Del templo católico El Teosinte Doce mil quetzales Para que Ustedes puedan Utilizarlo Para la construcción De la iglesia Eso es nuestro granito Adela Muchas gracias Muchísimas gracias En primer lugar A Dios Que les dio La oportunidad De ir y regresar Con bien Damos gracias También A todos los patrocinadores A las personas A las personas Organizadoras A las personas Que fueron A las personas De las motos A todos los que De una o de otra manera Colaboraron Pues que Dios les bendiga Esta obra Que estamos realizando Nos encontramos con dos hermanos Teosintecos Acá Que vinieron a Guatemala Por esta actividad Y realmente fueron parte De esta gran actividad Que nos acompañaron Hasta Esquipula ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo se siente Venir de Estados Unidos A acompañar esta caravana Teosinteca? Ah pues Una excelente experiencia Ahí gracias Por la invitación Que personalmente Me la hizo Augusto Solares Mandó un mensaje Ahí vía Messenger Y me dijo Pues Vio mis motos Y Digo Está cordialmente invitado A participar En la caravana Muchas gracias Y pues Una excelente experiencia Y con mucho gusto Lo volveremos a hacer ¿Cómo ves recorrido La participación De la gente ¿Cómo fue para ustedes esto? Ah Fíjese que Lo que me gustó mucho Fue la organización La verdad Muy bien organizado Todo muy en orden Gracias a Dios Ninguna novedad Que es lo importante ¿Verdad? Que bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!